Venir de una familia con una larga historia. Es cierto que tu padre nació en Armenia, tu madre en Sarandí del Chi, y que se conocieron en Montevideo durante los festejos de Maracaná, Niliam. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la llegada de tu papá? Mi padre vino muy chiquito, tenía dos años, con dos hermanos, y su madre y su padre. Yo siempre digo que el cuento de mi abuelo llegando al puerto de Montevideo, dejando a su familia en el cerro, y el mismo día que llegó pedir unos palillos de ropa de madera y salir a vender puerta a puerta, para mí siempre ha sido un ejemplo de trabajo impresionante. Venían muy chiquito, llegaron al Líbano, huyeron del genocidio, y los ayudó mucho el Líbano. Mi padre tenía un gran cariño por los libaneses, y hoy en el Líbano hay muchos armenios, hay una cuota incluso de diputados armenios en el Líbano, es un lugar que le dio mucho refugio en el genocidio a los armenios, y del Líbano vinieron, bueno, 50 días en un barco, comiendo solo chocolate, al otro extremo del mundo. Y mi madre efectivamente nació en Sarandiel, y se conocieron en la puerta del cine trocadero, festejando el maracanazo. Por eso yo creo que soy tan futbolera. Y siguiendo con Armenia, Liliana, ¿es cierto que en tu primer viaje visitaste el museo del genocidio, del holocausto, y fue tal el impacto que estuviste un día entero llorando? Sí. Más que... Está en una parte alta de Ereván. Bueno, primero era mi primer viaje a Armenia, para mí era muy removedor. ¿2006? En el 2006, cuando yo todavía era diputada. Como era la primer diputada de la diáspora en América Latina, de origen armenio, me invitó. Me invitó al parlamento armenio, que festejaba sus 15 años. Fui al memorial, que es en la parte alta de Ereván, es una llama ardiente, con una música bellísima, pero tristísima, lleno de flores. Y después hay un gran muro donde están los lugares de donde los turcos se llevaron a los armenios. Porque es un genocidio no reconocido, pero es así, hay más de millones de testimonios. Y yo iba con los papeles de mi padre, que decía que había nacido en Yosgat, que hoy está en la parte turca, de los territorios que los turcos usurparon a los armenios. Y cuando leí que vivían 139.000 personas, se habían sobrevivido 82. Yo dije, estoy en este mundo de casualidad. Sentí dos cosas. Primero eso, uno de esos 82 era mi abuelo. Y sentí que venía de ahí, que yo nunca lo había sentido, digamos. Nunca lo había sentido con tanta fuerza. Y sí, fue para mí, fue muy removedor. Y me puse a llorar. Yo soy bastante llorona, quiero decir. Pero la verdad que me pegó en el pecho. La chica que me hacía de traductora, porque yo lamentablemente no hablo armenio, me decía, no llores, diputada. Y yo lloré, 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 hasta que llegué al hotel. Pero fue muy sanador y muy bueno para mí. En 2014, cuando volviste, fuiste de vuelta allí, ¿no? Sí, sí, fui de vuelta. ¿Y te volvió a mover así? Ahí puse... Me volví a emocionar, ya no lloré. Pero me llevé unas flores en nombre del Ministerio de Turismo de Uruguay, porque ahí yo iba ya en un viaje oficial como ministra. Claro. Iba acompañada por otro armenio de la colectividad uruguaya acá en Uruguay. Y sí, también me emocioné porque es un lugar que tiene... La gente va como en cierto recogimiento, a poner una flor, a pensar todo el año, ¿no? Por supuesto, el 24 de abril es multitudinario. Es fuerte el vínculo, aparte, ¿no? Porque Uruguay tiene una relación particular. Eso te decía, si no había también una bandera uruguaya, porque Uruguay reconoce el genocidio... Además de que me pasó eso, cuando vi ese muro y esas cifras, inmediatamente bajé al museo, porque ese es el memorial y al lado hay un museo. Y en el museo, lo primero que te encontrás es una bandera de Uruguay. Claro. Y un agradecimiento al primer país que reconoció el genocidio en el mundo. Y te aseguro que cualquier armenio lo sabe. Y después, en los próximos días, fuimos a unas plazas y los cuidadores de las plazas nos saludaban, nos preguntaban si éramos argentinos. Le decíamos uruguayos. Y ellos decían, el primer país que reconoció el genocidio. Pues sentó un precedente. Que la verdad que eso es de los orgullos del Uruguay. No todos los partidos unidos reconociendo el genocidio, que todavía hoy, en el siglo XXI, en el 2017, muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, no lo reconoció. Y Lilian, ¿es cierto que a pesar de identificarte tanto con la cultura armenia y familiar, sin embargo, no cocinas de mellón? No, no cocinas. Lo compro. Lo compro hecho. Lo compro hecho. Lilian, un poco lo mencionabas recién, ¿cierto? Que fuiste la primera diputada de origen armenio en la historia de América Latina. Increíble. Sí, sí, sí. Para mí fue una sorpresa. Eso me permitió, en su momento, en ese momento en que yo llegué al Parlamento, yo llegué cuando el primer gobierno del Frente Amplio, en el 2005, y estuve hasta el 2006, que fui al ministerio. Ahí, en ese momento, Turquía estaba pidiendo ingreso a la Unión Europea, y ahí me permitió hacer una campaña que fue muy interesante. Juntamos más de 40.000 firmas, se las entregamos a la Unión Europea, pidiendo que hasta que Turquía no reconociera el genocidio, no se le permitiera el ingreso a la Unión Europea. Firmaron expresidentes, Lacalle, Sanguinetti, artistas, los parlamentarios la mayoría, y después la colectividad armenia se movilizó mucho, y los que tenían un pequeño comercio, tenían las planillas, se hacían firmar. Para mí también esa fue mi primer, te diría, vínculo fuerte con la colectividad. Claro, impresionante. Bueno, tengo una acá, que yo no sé, la tenemos que contestar después de la tanda, ¿te parece? Hacemos un corte y enseguida me la respondes. ¿Cuál es? Dice, ¿es cierto que, amor, imposible, es Robert Redford? ¿Cómo me hace enundarles una ministra? Tal vez volvemos. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. ¡Gracias! 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 Gracias.